A través de procesos reportan el plagio de 19 personas en San Fernando, Tamaulipas. Esto ocurrió el jueves pasado en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reinosa. Fueron secuestradas de un autobús en el que venía de la línea Transpaís. Reportó a autoridades ministeriales que una camioneta gris y una modelo Lobo de doble cabina le cerraron el paso. Los hombres bajaron a los pasajeros y los subieron en sus camionetas para tomar rumbo desconocido. El autobús cubría la ruta Tampico-Reinosa con 41 pasajeros, pero a la terminal solo llegaron 22. El autobús con número 9596 y las placas, que bueno aquí lo dice 417HY4, fue asegurado en la pensión de Transpaís en la colonia Centro de Reinosa. Esto es grave compas, otra vez de estar repitiendo lo de los 72 migrantes y hay más todavía compas, ahora agréguenle 19 y las que no están contabilizadas o a lo mejor se tiene contabilizado. Esto es grave, pero ¿qué ha hecho el desgobierno? El cabeza de red le vale un pepino porque ese cabrón sigue en la misma situación, pero Andrés Manuel ¿qué va a decir de esto? ¿Qué va a hacer su llamada Guardia Nacional Civil o la Policía Militar o lo que sea? ¿Qué han hecho? Se han intensificado mal las desapariciones porque no le cortan de tajo a estos pinches grupos narcoparamilitares. Y lo vamos a seguir diciendo compas y lo vamos a seguir mencionando porque no es justo y se tiene que denunciar esto ya. Esto es grave compas. Vamos a esperar a ver qué dice este cabrón que lo dudamos que vaya a mencionar algo con respecto a ello y se va a seguir repitiendo en esa zona del país. Ahí se los dejo compas, cuídense y saludos. ¡Gracias!